Chávez sobre la situación actual que vive en el que se ha envuelto su hijo Julio César Chávez, que ya nos dijo él que se va a una clínica. El exboxeador también nos compartió que uno de sus hijos se encuentra muy molesto con él. Vamos a ver qué compartió esta leyenda del box, que la verdad para mí, el más grande que hemos tenido. Vamos a escuchar. Ah, chingada madre, porque siempre está chingando, hombre. ¿Cómo está su hijo? Usted hizo público que está en rehabilitación. ¿Por eso lo venía a usted, señor? ¿Cómo no va a molestar? Siempre me están esperando para puras preguntas tontas. ¿Por qué está enojado, está resentido, porque metía a Julio, porque es su hermano, porque extraña a su padre, yo creo, ¿me entiendes? De que no esté con él ahí, de que se haya separado de su mamá, ¿me entiendes? Pues son cosas, son cosas, ¿me entiendes? Tristes para mí, ¿me entiendes? Pero también tristes para mi hijo Mar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues yo pienso que está en una... ¿Qué es lo que está triste, me entiendes? Sí, pero es muy bien, la verdad, o sea, se lleva... Lo que pasa es que cuando Julio y Omar andan un poco mal, siempre empiezan a sacar cosas de mi mujer, ¿me entiendes? Que es la que me manda, que es la que... que... que me... que gobierno todo, porque casi no voy a... como voy a... voy a Culiacán. Pues sí, porque dicen que soy mandilón, ¿me entiendes? ¿Verdad, mentira? Sí, la verdad, sí, porque... porque... Son por celos, son por celos de hijo, ¿me entiendes? Pero estoy bien, gracias a Dios. Mira, la verdad, yo creo que estaba cansado del abuelo en primer lugar. Dos, él subió un video donde nos dejó muy claro que él personalmente internó a su hijo. Lógicamente, el hermano se molestó un poco, no tiene por qué molestarse. Yo digo que cuando llevas a alguien a la clínica, así debe de estar convencido la persona que ingresa, porque si tú no quieres recuperarte, así te lleven de las orejas y te dejen el tiempo que te tienes. No te recuperas, tiene que ser decisión personal. En este caso, lo hace bien con los César Chávez. Como decía, yo tengo experiencia, ahí metieron una, dos y tres veces y lo logré. Él quiere lograr con sus hijos y está en su derecho. Y ¿sabes qué? Me encanta que toma muy a la ligera, porque es obvio y a todas luces se nota en esta entrevista que los hijos no la llevan bien con la nueva esposa. Aunque puede llegar a haber un poquito de rencilla, quizá, o de conflicto. Y él lo toma a la ligera, soy mandilón, que no estén molestando. Pero fíjate que de hecho, qué bueno que tocas ese punto, Esteban, porque en las redes sociales se dio que Julio César Chávez Jr. empezó a atacar a Miriam, la ahora esposa del campeón de Julio César Chávez. Sí, sí, sí. Empezó a escribir una serie de cosas en contra de la esposa. Que no tenía que hacerlo. Y yo sí quiero hacer hincapié en algo, porque eso sí me consta. Yo el día que hablé por teléfono con Miriam, la esposa actual, para preguntar por Julio César para una cosa que estamos haciendo, Miriam en ningún momento se expresó mal de los hijos de Julio César Chávez, que incluso lo comenté aquí, que dijo que se había ido a cenar con ellos, y que era muy buen padre, y que le encantaba que estuviera conviviendo con sus hijos. Ella hablando perfecto, pero pues bueno. Y además lo que digo con Luis César Chávez, al final, dijo, y los voy a contar a todos para que ya se callen la boca, y ya déjenme vivir en paz. ¡Vámonos a corte!